Hola amigos, sin lugar a dudas la marca comercial más famosa de Alemania es Adidas y que me encuentro con uno de los outlets de Adidas cerca de Nuremberg ¿Por qué no vamos a echar un ojo solo por curiosidad? Vean la entrada amigos, es un estadio, es un estadio, que simpático está esto es un estadio, hay una cancha para jugar fútbol, hay unas mesas para jugar al tenis de mesa Ah, miren, aquí está la foto del legendario Adolf Dassler, Adi Dassler, de ahí viene el nombre de Adidas precisamente del creador de la marca, Adolf Dassler Yo imagino que ha de haber eventos de vez en cuando aquí en este estadio así como si fuera un anfiteatro, porque estoy viendo que en donde se sienta la gente, en las gradas, hay sombrillas si hay sombrillas es para guarecerlas del sol, supongo y no creo precisamente que sean torneos de fútbol rápido, o quizás sí pero a lo mejor de repente ponen canchas de básquetbol o de voleibol también, es en algún torneo, alguna demostración y no creo que sea nuestro equipo del club, para los ceros que se sienta la gente, tiene una gran cantidad de inter hop o es un ejemplo que es el club de Adolf Dassler, de ahí viene el grupo de Cadillac, de ahí vienen la gente cuando se sienta la gente por la gente, no creo que se sienta la gente ¿Cómo se sienta la gente por el club? Rudy? Es la gente por la gente Hay toda una colección de sus camisas de fútbol Desde 1980 Esa está bonita, a mí me gustan mucho las camisas con cuello Vaya, está impresionante, esto está inmenso Vaya, está impresionante, esto está impresionante, esto está impresionante Miren, esto está divertidísimo, la sección infantil para probarte el calzado Es la banca, la banca del equipo de fútbol en la cancha En la sección infantil venden todo, hasta en miniatura, parece de juguete Estas camisetas así sencillas, son de algodón, cuestan 26 euros De manga larga 38 Esta está bonita, también 26 Las clásicas calcetas, el paquete de 3 a 10 euros Las mochilas en diferentes colores, también 26 euros Esta barra de 5 ¿Cuál será la gracia de estos que están reducidos de 230 a 90 euros? De peluche, ¿las habías visto de peluche? Había hasta en rosa ¿Qué hay por acá? Toallas, toallas deportivas 24 euros Pues yo no sé mucho de precios de artículos deportivos Pero sinceramente 24 euros por una toalla Se me hace carísimo Qué bonito está este diseño También hay en manga larga A mí me gustan más los uniformes de la manga larga Siempre me han gustado más así A ver, para los que les dé curiosidad Cuestan 80 euros Supuestamente precio de outlet Porque según esto el precio de lista es de 150 Aunque ya saben ustedes que nunca venden en ningún lado a precio de lista nada 80 euros Y si quieren aquí al lado hay un kiosco donde le pueden poner su nombre Su número y dejárselos a su gusto No compré nada amigos Esta vez no compré nada No me pasó aquí como en la tienda de música Donde pues ahí sí Confieso que no pude salir con las manos vacías Tienes que ver el video de la tienda de música más grande en Europa En el caso del outlet de Adidas Era más la curiosidad Sigo caminando aquí en el estadio que tienen en la entrada Y bueno, espero que este video te haya gustado Hasta la próxima